Estamos esta mañana aquí en el Parque del Oeste un poco para presentar a una brigada que está funcionando desde el 1 de agosto a través de unos fondos europeos, un programa ENCOR, valorado en unos 66.000 euros, que se ha conseguido de subvención a través del CERVEZ para contratar a un total de 11 personas. Esa subvención cubre el 100% de los sueldos de estas 11 personas que están trabajando en diversos parques de Novelda, el objetivo era pequeñas reformas en diversos parques de escenas verdes de Novelda, y está compuesta por una brigada de pintores y otra de albañilería, peones y oficiales en ambos casos, de pintura y de albañilería. Bueno, ahora mismo han estado haciendo diversas actuaciones en algunos de los parques, concretamente en el de la Unión Artística, en la zona de María Cristina, y en algún otro colegio, en algunos hundimientos de adoquines que había en esta zona. Ahora mismo también están en el Parque del Oeste donde nos ubicamos, instalando barandillas de madera, pintando travesaños, puentes, poniendo pavimento rústico en algunas de las zonas, como ahora veremos, y bueno, estamos, digamos, intentando sacar el máximo aprovechamiento de los tres meses, la subvención dada para tres meses, esta contratación de once personas que se han sacado del desempleo. Vamos a sacar estos tres meses el máximo de provecho a esta subvención y a los trabajos de estas personas, que esperemos que les sirvan para mejorar la inserción laboral de lo que puedan seguir encontrando trabajo en estas mismas profesiones que ya conocían, ya practicaban, o en las que se han iniciado. Y bueno, un poco por último también citar que se está actuando en el Parque del Oeste, se actúa en las parques de la zona de María Cristina, pero hay también un par de pequeños parques y pequeñas zonas verdes sobre las que también se va a actuar con este tipo de remodelaciones de pequeñas obras de repavimentación, de cambio de pavimento, de pintado, de mantenimiento de las zonas, verdes, que es un poco lo que va a permitir cubrir estos tres meses la mejora en detalles, el mantenimiento, incluso algunas pequeñas nuevas instalaciones en alguno de estos parques que dentro del plan de reforma y mantenimiento que se llevan desde el inicio de la legislatura de todos los parques que tienen en la ciudad, la importancia que tienen las zonas verdes en la ciudad, pues prácticamente nos quedan muy pocos parques, pequeños ya parques, por tocar y por hacer actuaciones, pero se va a seguir, digamos, aprovechando esta brigada actuando en este mantenimiento de los parques en obras de pintado, de albañilería y de pequeñas ruedas. Vamos a hacer, vamos a intentar llevar al día en cuanto a mantenimiento el resto de parques que se tiene en la actuación, siguiendo el programa de actuación que tenemos en los parques para su participación. Estamos terminando en el Parque del Este, que a lo largo de este mes de septiembre, finalizaremos de colocar toda su valla exterior, metálica, que ha supuesto una inversión de más de 20.000 euros, con la condición de 500 metros de valla de estufla. También un valla de infierno de madera, que señalizan correctamente los caminales, que se impida pasar a las zonas jardinadas, para que el grupo parte de los usuarios que no se lleven en otras zonas. Y como ha comentado también el Concesal, en otros parques que están actualmente en la población en un estado, llamémoslo precario, también vamos a actuar. Por nombrar algunos, actuaremos en el pequeño parque que se encuentra en la calle Goya, un parque que también se encuentra en la calle Santa Inés, e incluso el parque que encontramos en la carretera de Monoba. Son pequeños parques, pero que están en un estado muy 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 fuerte, por lo tanto, yo creo que al que está el proyecto, tendremos prácticamente todos los parques de la población en un estado muy 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 aceptable para su uso, y por eso disfruto de parte de la próxima. Yo tengo que bajar la presión a la ventana, en la zona de la cacara. De nuevo, para los cuales algo al ron, a la base de la ventana, en la zona de la cacara es más alumbrado que parece desde la corte principal, hay que respirar un poco. No, las luces yo de mi balcón no las he gastado ahí, ya. Está haciendo esto ahí, han hecho una escalejilla de bajada al aseo, esta valla que está a media. Te hawa ome por aquí en la zona de la caja, lo hace un poco más fiel sense. ¿Qué es lo que hace? Gracias. Gracias. Gracias.